Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes En 1912 le voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos y a primo hermano también Tu jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez de manos de un goarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos, perdieron su dinero Isidro cayó pa'l sol, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que terminó su vida Internacional Internacional Número 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 En el 18 de enero de 2020, en el 18 de enero de 2020, en el 18 de enero de 2020, la familia Hernández de León. Y una vez, Santiago, aprovechemos el tiempo, solo una vez al año, así es, cansado, pero que se hace, así es, así es, pero que preparen el chocolate también, la hamburguesa también. ¿Verdad que sí, Juanito? Sí, así es, correcto. ¡Verdad que sí, Juanito! ¡Verdad que sí, Juanito! Padre Pedro Jorge Sucuquí Cruz Camino Chiché 2 de Marzo 2020 En la Quindario Pachoni Donchile Chudija Machendré 2 de Marzo 2020 Cruz Camino Chiché Pedro Jorge Sucuquí ¡Ey! ¡Venidame! 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 Al próximo 22 y 23 de Marzo queremos reconocerle a Junto Sebocó y va con la familia de Sucuquí ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Descansa tu cariño, descanso con amor, les gritamos que les celebra con verdor Descansa tu cariño, descanso con amor, y mis dos paisajes son las brindas Bueno, claro que sí, vamos a seguir con la haciendo Ahí comando la música, para todos los amigos, llegar a ese mismo lugar Vamos a con placer A seguir bailando Dos cigarros para dos severos ramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomás Yacón Morales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maldioche, Manuel Tol Morales, La Rinconada, Váyanos Manuel. La segunda con el Ed, la segunda con el Ed, lobló, lobló. Maldioche, Manuel Tol Morales, La Rinconada, Váyanos Manuel. Yo sé que al verme me muestras disgusto, y mi presencia te produce enfado. Y en este tiempo que a buscar te vine, y vas oyendo siempre de mi lado. Desde hace tiempo que a buscar te vine, y vas oyendo siempre de mi lado. Ojos que lloran sin saber de mi, vas por el mundo como una espinita. Ojos que lloran sin saber de mi, vas por el mundo como una espinita. Ojos que lloran sin saber de mi, vas por el mundo como una espinita. Ojos que lloran sin saber de mi lado. Ojos que lloran sin saber de mi, vas por el mundo como una espinita. Ojos que lloran sin saber de mi, vas por el mundo como una espinita. Se puede ¡Suscríbete al canal! 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 A ver para los juguetes, eh, yo que te voy a ir a San José A ver A ver A ver, mi amor, ya me voy Me voy muy lejos de aquí No nos quisiste de amor No te pude vivir a Dios Haz el recuerdo de mí Como recuerdo de ti Amar de pobre de mí Riquezas querías tú Bueno Por fin la volvió el muchacho Para los juguetes, eh, yo que te voy a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda El saludo mundial Para los juguetes, eh, yo que te voy a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda Y la comadre se va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda Para la gente de Chiluá Tercero ¿Qué te ha dado esa mujer que te ha dado esa mujer que no puede querer más? Ya no ves que te dejó Olvidar es lo mejor ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que no puede querer más? Si ya no ves que te dejó Olvidar es lo mejor Esa mujer que te ha dado esa mujer que te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? ¿Qué te ha dado esa mujer que te va a ir a San Miguel y Poyería la Almeralda? Si ya no te hace sufrir cuando me niegas tu amor Seré feliz cuando me digas que sí Ay te mi amor no siempre diré que si Si tú me dices que sí Así no me cansaré Un rato te compraré Serás por siempre mi amor Si tú me dices que sí Contigo me casaré Un rato te compraré Serás por siempre mi amor Hasta el próximo 30 y 31 de enero Nos vemos en el mayor tercero Ay te mi amor Ya no me digas que no Me has de sufrir Cuando me niegas tu amor Seré feliz Cuando me digas que sí Ay te mi amor Tú siempre dices que sí Si tú me dices que sí Contigo me casaré Un rato te compraré Serás por siempre mi amor Si tú me dices que sí Contigo me casaré Un rato te compraré Serás por siempre mi amor ¡Sabor! ¡Sabor! Vamos a comer el salto y gómez A ver, la muchacha de Traya La muchacha de Traya A ver, para las familias 31 Los que ahora de Actúa y Chococoy El próximo 23 21 y 23 12 y 23 De marzo Sigue, 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 sigue Internacional de Manitia Nos vamos a conocer La Cama Comadre Ay, Marta Lucia, mi viejo linda Tiene romano el corazón Yo siento linda, mujer preciosa Si estás tan linda, si estás muy bien Ay, Marta Lucia, te quiero mucho Hoy no será mi corazón Eres muy linda, eres hermosa Y solo a ti te amaré Y tú sabes que tú querrás Y es que tendrás tu corazón Me llevará todo tu amor Y yo tu pie, yo tu amor Ya vamos a ver para los dos videos Marta Lucia, te quiero mucho Hoy no será mi corazón Y tú sabes que tú, ya estás muy bien Y tú sabes que tú, ya estás muy bien Y tú sabes que tú, ya estás muy bien La Marta Lucia, te quiero mucho Hoy no será mi corazón Y eres muy linda, eres hermosa Y solo a ti te amaré Si Dios no es que tú querrás Que te tendrás Tu corazón Me llevará Todo tu amor Y yo sufrir Yo sin tu amor Y 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 yo sin tu amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a agradecer por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 17, 18 de febrero. 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 18, 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 18 de febrero.